¿Qué fácil es ser support? Pones wards, curas a tu equipo, les ayudas a matar y encima te sobra dinero para comprar objetos para ti. ¡Qué fácil es ser support! ¿Fácil? ¡Los huevos! Imaginaros una partida donde hay dos supports, un enigma y vengeful spirit, que eres tú. Compras un courier o animal mensajero, llámalo como quieres. A los 3 minutos te piden que lo subes. ¡Up courier! El segundo support te pide que compres wards. Compras una vez los wards, a los 3 minutos te lo pide otra vez. Le dices que por qué no los compra una vez él, ya que es support también, y te dice que tiene que comprar el aganim. Vale, está bien. Se compra una daga de traslación, se compra unas botas de poder, que realmente con botas normales ya le va bien. Se compra a Ganim, se compra a Eul, pero BKB, BKB será el último ítem. Total, solo tenemos a invoker, Mipo, Aldergetan, Nyx y Rubik de enemigos. No podrán stunearle y desactivarle su black hole. Mientras tanto, tú estás gastando todo tu dinero en los wards y mecanismos y casi al final de la partida consigues el force staff. Todo es para ayudar al equipo. Total, en una teamfight todo tu equipo muere, menos tú. Habías intentado salvarles de todas las maneras posibles, pero no lo conseguiste y te vas a la base con muy poca vida. ¿Qué hacen los de tu equipo? Te llaman noob y dicen que te van a reportar. ¿Por qué? ¿Por no morir con vosotros, hijos de puta? Cuando la partida llega a su fin te vuelven a decir que eres un noob y que te van a reportar, sobre todo porque solo tengo tres ítems. Vale. ¿Será porque había gastado todo el dinero en wards y en objetos para curaros subnormales? Esta partida me ha enseñado que los franceses son más subnormales en Dota que los rusos. A su lado los rusos son unos angelitos. ¿Franceses? Borra Dota, please. Y para rematar la faena mirad la mierda de black hole que va a ser ahora. Llega sin activar la BKB y dice, venga, black hole. Le estonean, le quitan el black hole. Sigue sin activar la BKB, le da refreso, no sé para qué, si vas a morir ahora subnormal de los cojones. Vaya, vaya asco de franceses. Borra Dota, por favor. Borra, no juegues a nada, a nada.